El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, presidió los actos de conmemoración de la festividad de la patrona celebrados el día 11 de octubre en la Comandancia de Barcelona, situada en San Andrés. Asistieron la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, el alcalde de San Andréu de la Barca, Enric Yorca y Ibañez, y el general de brigada jefe de la zona de Cataluña, Pedro Garrido, entre otras autoridades civiles y militares. Durante el acto se impusieron 13 cruces de plata al mérito y 84 medallas al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. La Guardia Civil cuenta con más de 3.000 efectivos en las provincias de Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona, y es un cuerpo policial de primer orden en Cataluña, tal y como mencionó Félix Azón en su intervención. Bambia de Totón y del impulsado que institucional de la zona de Cataluña y la Comandancia de Barcelona que celebración de la festividad de la Nuestra Patrona, La Mar de Berguetina. Había cuenta que esta crisis institucional no pudo llevarse a cabo el año pasado como consecuencia de las extraordinarias circunstancias que en aquellos momentos acusaban en Cataluña Tanto las palabras civiles, para poder cumplir mejor con sus responsabilidades, en los momentos de intercambio y complejidad que se veía en la comunidad autónoma, suspendieron las generaciones en todo el territorio nacional. Recolzar completamente, plenamente las palabras que ha dicho el general de la zona, el que, el centro, plenamente identificado con todas las nuevas ideas. En concreto, viniendo de aquí, me acuerdo cuando hace tres años, me puso en general, ojalá, en aquel momento, la medalla que llevo con el máximo honor, la medalla de la Guardia Civil. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! Por último, se celebró un homenaje a los caídos y se llevó a cabo una parada militar y un desfile en el que participaron diferentes especialidades de la Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! 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 ¡Viva la Guard